Nos han dejado el estadio, donde estamos en plena competencia. El miércoles tenemos partido, teníamos partido para el 11 o el 12, no sé cuál de las dos fechas es. Y el campo lo tenemos previsto de que se puede recuperar tal vez en dos meses. Porque hay que sembrar todo eso que ustedes miraron y que estaban haciendo las tomas ahorita, hay que cambiarlo. La grama, él es el gerente del equipo. Los bomberos, aunque se pague todo y hacerla, mandar a lavar la grama para empezar a aplicar ya químicos y todo. Y agradecerles por el espacio y la oportunidad que nos dan para expresar lo que ha sucedido en el estadio. Como han observado y dando un poco de refuerzo a la palabra que nos dijo nuestro gerente del estadio, ustedes han visto que el daño ha sido bastante grave. Como él nos mencionó, nosotros vamos a tratar de lavar lo que es el campo lo más que se pueda. Pero de igual manera hay parte que es irrecuperable la grama. Es irrecuperable, hay que hacer un trabajo de quitar la grama, resembrarla. No solamente eso, también hay que fraguar la grama con tierra selecta, con arena. Es un trabajo que nos puede llevar de 10 a 2 semanas. Es un trabajo que lleva mucho tiempo y lo cual trae repercusiones al equipo. Debido a esto, pérdidas económicas grandes. Debido a que no solamente el equipo está perdiendo, están perdiendo todas las personas que vienen a vender sus productos afuera. Ustedes saben los que vienen al estadio, cómo se mueve la economía en esta parte de la ciudad cuando se generan los partidos. Entonces, es un daño sumamente grave. Son costos que, proyecciones de quizás 300, 400 mil empiras para hacer la reparación. Porque quizás las personas solo ven esta parte de aquí. Pero toda la parte donde estuvo el concierto, donde las personas estuvieron paradas, ¿verdad? No solamente hay que lavarla, también hay que fraguarla. Es un trabajo que hay que hacerlo constantemente. Meter, ¿cómo se llama? Una compactadora manual para estar compactando. Para evitar que queden espacios entre la grama, ¿verdad? Y de esa forma, pues no puede sufrir ningún tipo de lesión a los jugadores.